Mi vaca patriota No, dice ningún No, molesta nada Convivo en familia Es vaca sagrada Es sutil y tierna Mi vaca moderna Le gusta la cumbia Y el rap Baila y ríe contenta No la asustan las tormentas Corre algún pajarito Que molesta su tédito Viva mi vaca patriota Que nos derribe mi boca Le gusta el tango, el folclor Y tiene mucho color Viva mi vaca argentina Que me da litros de leche Y me ayuda en la cocina Mi vaca patriota Mi vaca patriota Ama su argentina Mi vaca patriota No elige, no vota Mi vaca patriota Nunca se equivoca Es sabia y prudente Cerrando su boca Cerrando su boca Y gracias a Dios Mi vaca es loca Viva mi vaca patriota Viva mi vaca patriota Viva mi vaca Viva mi vaca